Una edición muy especial hoy, véspera, el 25 de mayo en la República Argentina y que también tiene esparcimiento, voluntad, sacrificio, profesionalismo como lo va a traer Dominic aquí, una de las grandes estrellas del maravilloso Circo Rodas que este fin de semana vuelve a estar allí en el Parque Escalabrini Ortiz en la ciudad de Rosario. Hola Dominic, ¿cómo estás? Bienvenida a Canal 2. Hola, muchísimas gracias. Contanos un poquito, la gente ahora va a deleitar con tu presencia, pero ¿qué haces en el Circo Rodas? Soy acrobata contorsionista y actualmente tengo 18 años. Estuve en el circo toda mi vida y empecé a ensayar a los 3 años y entreno 2 horas seguidas todos los días y bueno, les invito a que vayan todos a ver la función del Circo Rodas que es para todos los chicos y para toda la familia. Un muy buen espectáculo, los recomiendo. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, yo me voy a correr, el gaucho se va a correr para dejar a Dominic aquí en el maravilloso Circo Rodas y para disfrutar a Dominic el fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!